Con cada remake que juego de esta saga siento que me repito en decir siempre lo mismo, o con la mayoría de ellos. Yo pensaba que Capcom había dominado la capacidad de hacer remakes con Resident Evil 2, pero me vengo a enterar que ahora lo viene haciendo desde 2002. Y es que se lucieron en la Gamecube con el remake de su clásico más clásico y se las arreglaron para hacer todo bien. Resident Evil 1 Remake es básicamente el mismo juego de la Play 1, pero mejor en todo y hasta con algunos agregados bien metidos que no se sienten fuera de lugar o forzados. Ya en su momento analicé el juego original y cómo es que perfeccionó la fórmula survival horror, por lo que acá vamos a hacer un repaso del juego más toda la parte nueva y cómo agarra la obra original y la mejora en todo para hacer de esta la versión definitiva del primer Resident Evil. Lo que salta a la vista de entrada es lo obvio, lo gráfico, pero más que eso, que es evidente, quiero destacar el cambio de atmósfera. No pienso negar que en su momento lo de Resident Evil 1 en la primera Play fue una locura, mismo lo destaco en su análisis, pero es pasar a la versión de 2002 y no hay comparación posible. De nuevo, no hablo de los gráficos exclusivamente, hablo de la penumbra, de lo sombrío que se ve, de la paleta de colores que originalmente era más colorida, ahora se ve todo mucho más oscuro y lúgubre. Hay mucha más sombra y las luces que contrastan fuertemente para dar la sensación de que este es un lugar tenebroso. Habiendo muchos planos que son de terror puro y duro, y gracias a las cámaras fijas a veces te sentís observado a las distancias, sentís que alguien te está acechando y esperando el momento para atacarte. Algo que ya pasaba en la versión de 96, pero que ahora, con el nuevo apartado artístico y gráfico, más algunos planos nuevos, se potencia mucho más. El cambio de tono se nota incluso con la introducción, la original es mítica, pero también medio cómica y mal actuada. Y no voy a negar que tiene su encanto, hasta alguna parte muy sangrienta incluso, pero la nueva es mucho más terrorífica, es más sombría, y eso aplica a todos los momentos del juego, incluso para los más icónicos. El encuentro con el primer zombie es sublime, ya lo era en el original, pero acá está potenciado. En la Play 1 veíamos la cabeza a medio comer de Kenneth caer al piso y luego al zombie voltearse. En cambio, en el remake vemos un primer plano de la boca del zombie chorreando sangre que cae sobre la cara de Kenneth, quien todavía no murió, sino que lo vemos agonizando, convulsionando mientras es devorado vivo. Es un cambio sutil, pero que me parece que vuelve a esta escena mucho más chocante y turbia, pues vemos de primera mano el sufrimiento que experimenta Kenneth en sus últimos segundos de vida. Muy morboso. Aunque me hubiese gustado que dejasen el detallito del ojo. En el remake el zombie no tiene pupilas, y sí lo hace ver más monstruoso e inhumano, pero cuando se giraba y miraba la pantalla, te hacía sentir que te miraba directamente a vos, a tu personaje. Al igual que en el juego original, acá tenemos que elegir si jugar con Chris o con Jill. Y en el remaster del remake podés usar sus skins del Resident Evil 5, pero como ese juego es... mejor me quedo con las clásicas. Yo personalmente elegí a Jill porque... No hay mucha diferencia en el recorrido entre ambos, el juego es básicamente el mismo, pero sí que podríamos decir que cambia la experiencia de ese recorrido. Al haber ciertas cosas que solo puede hacer Jill, para las cuales Chris necesita la ayuda de Rebecca, y al tener el menos espacio en el inventario, se te complica bastante. Pero algo que me gusta más de usar a Jill es que aguanta menos los golpes, un solo mordisco te deja en estado crítico, un solo error es fatal. Con este juego volví a sentirme débil, indefenso, que tenía que evitar a toda costa a los enemigos. Que en ocasiones me convenía pegar todo a la vuelta, por más que hubiese un camino más corto a donde quería ir, a veces era mejor dar una vuelta mucho más larga, pero segura. Y por algún camino que ya tuviese más o menos despejado para no jugármela. Eso gracias al exquisito diseño de niveles que tiene la mansión. Ya lo tenía en el juego original, y acá lo recrearon perfectamente, casi a escala 1 a 1, y agregando unas pocas zonas extra, más que nada para meter algunos enemigos nuevos, y una trama adicional que más adelante la comentamos. Todo eso sin afectar el diseño de niveles que comentaba, es genial como te vas familiarizando con cada pasillo, y te vas abriendo paso por toda la mansión. Sin nunca terminar de sentirte a salvo, siempre te va a quedar ese pasillo infernal, donde es casi suicida pasar por él. Además de ir re-estoqueando, por decir de alguna manera, con nuevos enemigos en alguna zona que ya habías liberado, especialmente cuando conseguís algún objeto clave. Al volver por el pasillo suele pasar... Que bueno. Y aparte, no podés liberar cada zona. Muchas veces vas a tener que dejar zombies o equi monstruo vivo porque te quedan pocas balas. O en ocasiones, por más que tengas munición, si ves que está la posibilidad de rodearlo o de tomar otra ruta, la mayoría de veces te conviene. La munición, especialmente durante la primera mitad del juego, escasea muchísimo. Cada bala es sagrada y siempre que puedas, las vas a querer guardar para una situación donde no te quede otra. Pero si no es así, mejor no malgastar. Pero claro, haciendo eso, te la estás jugando a llevarte un chupetón. Lo cual implica gastar curaciones que tampoco abundan o directamente que te maten. Manteniendo un perfecto balance entre no malgastar balas y la tensión de jugarte la vida por ello. Muchas veces saliéndote bien y otras veces muy mal. Aunque en este remaster de remake hay varias cosas que alivian mucho esa carga. Por un lado agregaron los puñales, que son un cuchillo con el cual zafarnos del agarre de un zombie, siempre y cuando esté de frente a nosotros. Además, estos no ocupan espacio en el inventario, así que podemos llevar cuantos queramos de estos y evitarlos ser dañados. Aparte, podemos cambiar los controles de tanque por unos más convencionales y modernos, que para la enorme mayoría del público resultan más cómodos y hacen que sea más fácil amagar a los zombies en estos pasillos tan estrechos. Aunque, si te gusta más o preferís una experiencia más clásica, siempre podés poner los controles de tanque. Y si te juega la nostalgia al máximo, poner la pantalla en relación 4-3, como si estuvieses jugando en tu clásica tele de tubo. Y te diría que este juego es la experiencia clásica definitiva de Resident Evil, entendiendo clásica por eso justamente, controles de tanque, inventario limitado y cámaras fijas. Véase en los juegos de la Play 1 y Sega. Aunque sigo prefiriendo al 2, este remake se lo come crudo en cuanto a atmósfera y tiene baúles, lo cual siempre se agradece. Así como se agradecen los cambios, y es que es una experiencia fiel, pero también modificada en ciertas cosas para que no resulte idéntico y así el jugador que ya viene del producto original tenga con que sorprenderse y que no vaya tan sobrado. Uno de mis ejemplos favoritos ocurre casi al comienzo del juego. En un pasillo muy largo podemos ver una llave encastrada a un molde entre dos rieles, lo cual es claramente una trampa. De hecho, ya vimos cuando pasamos que hay una estatua con pinchos que va sobre dichos raíles. Claramente, cuando agarremos la llave, esa estatua va a intentar matarnos. Yo, como creo que soy muy vivo, dije, no pasa nada, me pongo acá al costado que hay un hueco y así no me da. Y cuando lo hice... Bueno, mejor me quedo quieto. Ahí me di cuenta que tenía que volver más adelante, que aún no era el momento de tomar esa llave. Todo el juego se basa en esa premisa, en ir desbloqueando todo el mapa, toda la mansión por partes, resolviendo puzles y poco a poco, con cada pequeña cosa que conseguimos, ir abriéndonos paso hasta salir. Se siente como una enorme y mortífera sala de escape room. Y también me di cuenta de que no me tengo que confiar. Un aviso de que, en cualquier momento, puedo cagarla. Y cagarla, como no, implica cargar partida. Como en todo Resident Evil clásico, para guardar el progreso hay que usar cintas de tinta en máquinas de escribir. Objeto que es muy limitado al principio del juego y que, por ende, no podés gastar así nomás. De esta forma, nos vemos obligados a guardar muy pocas veces, cuando hayamos avanzado bastante. Por ende, morir puede implicar perder una hora entera de partida o hasta incluso más. Esto nos hace ir cagados, nos hace jugar sobre seguro y evitar tomar cualquier riesgo innecesario. Porque, aunque nos curemos, tampoco podemos llevar muchas cosas. Nuestro inventario es muy limitado, incluso jugando con Jill. Tenemos que elegir bien qué llevar y qué dejar en los baúles, así como dejarnos siempre algunos espacios para agarrar recursos y objetos necesarios para los puzles. O si no, vamos a ver nuestro progreso frenado. Así que, curaciones y munición, y aunque tengamos el arsenal nuclear de Putin, no vamos a poder llevarlo todo encima. Hay que evitar gastar, pero a la vez, eso nos hace seguir con lo justo y, en muchas ocasiones, te hace jugar al límite. Una experiencia que me pasó a mí jugando fue cuando nos piden juntar cuatro máscaras con las que resolver un puzzle de una cripta. Al hacerlo, cae un ataúd del techo y, cuando vamos a mirar... Entonces, quedas encerrado con este miniboss. Un prototipo de zombie mucho más rápido, agresivo y resistente que, hasta no matarlo, no podemos salir. Iba bastante sobrado de curaciones, pero solo tenía la pistola que mucho daño no le hacía, así que me costó bastante matarlo. En concreto, gasté todas mis hierbas y casi todas mis balas. Y sí, te dejan munición para la escopeta al lado del jefe, pero yo no la llevaba encima en ese momento, así que tampoco me servía. No te puedo decir la intensidad con la que viví esa pelea, que tampoco era tan complicada, pero llevaba ya más de una hora sin guardar, había resuelto varios acertijos y avanzado bastante. Por lo que morir ahí hubiese sido una gran cagada para mí. ¿Sabes qué es lo peor? Que sobreviví al jefe, pero me terminé muriendo en el camino al cuarto seguro para guardar la partida con, literalmente, el último zombie que me quedaba esquivar. Me quería morir, pero en la vida real. Pero justamente por eso se vive tan intensamente. Si estas situaciones no fueran posibles, no habría una tensión real. No sentirías un verdadero agobio, no sentirías un verdadero terror. Quiero volver al momento del ataúd, ya que aprovechan para meternos un nuevo enemigo, el Crimson Head o Cabeza Carmesí. Esta variante del zombie clásico no estaba en el juego original, es básicamente una versión más rápida y agresiva del muerto viviente, que es más bien una segunda fase de su transformación, ya que aunque matemos a un zombie, vuelven a la vida en esta nueva versión si no les reventamos la cabeza o no los prendemos fuego. Claro que no de manera inmediata, pues debe pasar un cierto tiempo transcurrido que varía de un zombie a otro, pero que eventualmente llega. Y cuando llegue, te va a joder mucho. Esto está genial porque ayuda a mantener el agobio, pues por más que liberes una zona, si no lo haces de forma adecuada, se va a volver a poblar y con zombies mucho más potentes. Y quemar dos implica llevar encima un encendedor y un bidón de gasolina, y que esté cargado obviamente, lo que implica perder dos valiosos espacios de tu inventario. También podés darles con la munición incendiaria del lanzagranadas, pero ¿te vas a poner a gastar balas de lanzagranadas en zombies genéricos en vez de guardarlas para enemigos más potentes como los perros o los hunters del tramo final? Y reventarles la cabeza es medio cuestión de suerte, una cuestión casi probabilística, que con la escopeta de cerca suele ser fácil, pero de nuevo, ¿vas a gastar tus balas de escopeta con los enemigos más básicos? No es el único enemigo que agregan en este remake, y es que de hecho hay uno con toda una historia trágica detrás. A lo largo de la mansión vamos a ir encontrando varios textos que nos van contando una historia de una niña y su madre, víctima de un experimento atroz. Spencer, dueño de la mansión, había contratado a un arquitecto para que la hiciera, pero cuando este terminó su trabajo, Spencer temía que el arquitecto supiera demasiado o fuera un problema para sus investigaciones. Por ende, terminó capturando al arquitecto y su familia, el hombre acabaría muriendo y la mujer y su hija pasaron a ser usadas para experimentos que poco a poco irían destrozando sus mentes. En el caso de Jessica, la madre, ésta empezaría a perder su memoria, al punto de ser incapaz de recordar a su propia hija. Y la niña, la pequeña Lisa, con la cabeza ya trastornada por las mutaciones biológicas, al percatarse de esto asesinó a su propia madre, pues pensaba que era una impostora. Le arrancó el rostro y se lo llevó para devolvérselo a su verdadera madre, mientras sus mutaciones no paraban de evolucionar hasta transformarla por completo en una abominación. Es sin dudas una de las historias más trágicas y turbias del lore de Resident Evil, y más trágico todavía cuando vas encontrando documentos y diarios de la familia y vas notando en esos textos cómo va perdiendo la razón. En concreto, uno muy triste es el diario de la joven Lisa, que ya apenas puede comunicarse como una persona racional y escribe de forma casi cavernícola, pidiendo por favor encontrar a su madre. En ese mismo lugar donde encontramos el diario, cuando nos estamos yendo, escuchamos... Un ruido de una puerta, como si alguien acabase de entrar a aquella cabaña abandonada. Pero no vemos quién, es decisión nuestra asomarnos a ver y si lo hacemos, vemos que una abominación se está acercando, bloqueando nuestra única vía de escape. No sé bien por qué nos noquea en vez de matarnos directamente, pero cuando despertamos... Vemos en lo que se ha convertido Lisa, un ser repugnante, deforme y monstruoso, con tentáculos que salen de su cabeza y su cara está casi completamente cubierta por unas telas y por el rostro de su propia madre, que lleva como una máscara medio oponer. Lisa es un enemigo inmortal, no podemos matarla, solo podemos aturdirla y huir, que es lo que debemos hacer en esta parte. Más adelante nos la encontramos en una cueva donde tenemos que activar una palanca y después colocar un lanzallamas roto en un interruptor para abrir una puerta, todo mientras esquivamos al monstruo. Ya por último tenemos el encuentro final con Lisa, siendo sin dudas el más tétrico. Al comienzo del juego, en nada menos que el vestíbulo bajo las escaleras, vemos esta puerta que da a un sótano, que si interactuamos con ella... Se oyen los gemidos de dolor de Lisa y cómo arrastra sus cadenas, solo que a ese punto del juego no sabemos de qué se trata. Ya esta imagen de la puerta cerrada con dos emblemas, como encerrando algo muy peligroso y la aterradora penumbra que vemos descender esas escaleras, te aterra la sola idea de bajar. En el tramo final conseguimos los dos emblemas para abrir la reja y bajar, y una vez ahí... La pelea final es alrededor de la tumba de Jessica, la madre. Básicamente hay que tirar todos los bloques de piedra para abrir el ataúd y la puerta por donde nos vamos a ir, no sin antes ver esto. Toda la trama de Lisa y la familia Trevor me parece muy buena Es tétrica e interesante Y se mete de manera orgánica con el resto de la narrativa del juego No te meten un parón de golpe para contarte esta trama aparte Sino que te la van soltando poco a poco A través de textos repartidos por toda la mansión Y algunos encuentros ocasionales que se complementan muy bien con el resto del juego Todo sin afectar el ritmo de la historia principal Y es más, expandiéndola Dándonos más contexto sobre los horrorosos experimentos de Umbrella Aparte la mezcla con la trama de Barry A él lo vamos encontrando en varios lugares Es prácticamente nuestro único aliado Pero aún así se comporta extraño De hecho en un momento te deja tirado el muy cara de verga Así que acá cuando nos lo encontramos en el sótano No le vamos a tener confianza Y cuando llega Lisa tenemos que elegir si darle el arma o no Si no se la damos acaba muriendo Y no nos va a poder ayudar en el jefe final Pero si se la damos llega hasta el final Y también nos ayuda acá disparándole a Lisa Mientras nosotros tiramos los bloques Esto de elegir el destino de los personajes También sucede en otras partes Muy cerca del comienzo nos encontramos a Richard Completamente destrozado y envenenado por una serpiente gigante Para salvarle la vida tenemos que traer un suero Y tenemos que hacerlo rápido antes de que el veneno lo mate Yo como soy un forro Me fui a hacer un puzzle con unas armaduras A jugar con unos anzuelos de pesca Y a tocar el piano Y después me acordé Ah verdad Richard Pero cuando llegué ya estaba tieso Porque tardé mucho en traerle el suero Pero eso me gusta Que nuestras acciones Incluso el tiempo que tardemos en hacerlas Influyan en el destino de otros personajes Que de hecho eso mismo ocurre durante la parte final La última zona es en el laboratorio secreto de la mansión Ahí tras una puerta sellada Vamos a poder encontrar y eventualmente liberar al otro protagonista En mi caso a Chris Para ello vamos a tener que encontrar cuatro disquets MO Y ponerlos en los respectivos dispositivos Para desbloquear la cerradura de la puerta Esta parte es la que menos me gusta del juego Porque acá el terror se diluye casi por completo Para este punto ya vas tan armado Y si gestionaste bien la munición vas sobrado Hay enemigos duros como las arañas gigantes Pero voy sobrado de lanzagranadas Y como el diseño es más lineal que en la mansión No me cuesta nada volver por más al cuarto seguro Incluso para guardar iba sobrado Llegué con más de 10 cintas de dinta Si quería podía guardar hasta dos veces para asegurar Y bueno depuraciones mirá Soy una granja de marihuana Capaz yo gestioné demasiado bien los recursos Pero llegué al final con munición Medicinas y hasta cintas de sobra Y lo jugué en la máxima dificultad que me permitía Aunque al terminar se desbloquea el modo supervivencia Donde los baúles no están conectados entre sí Y el apuntado es manual Por lo que si buscas un desafío Ahí está Aunque lo que sí me decepcionó de nuevo Como desafío Fue el jefe final En el laboratorio más bajo de todos Encontramos a Wesker Y este libera su máxima creación El Tyrant La versión más potente de todos los no muertos Y el arma biológica definitiva Su cinemática es absolutamente perturbadora Mucho más que en el original Su aspecto impone una barbaridad Su rediseño ahora en alta definición Es absolutamente aterrador Todo para que luego el combate sea esto Cinco tiros de magnum Yo entiendo que la magnum sea el arma más potente del juego Que de hecho te la podés saltear Si no resolvés un puzzle que es opcional Pero digamos que no impone mucho Esta arma biológica definitiva Si me la bajo tan rápido Y como combate final Deja mucho que desear Por más que después tengamos una segunda pelea en el techo Que es básicamente esperar a que nos tiren el lanzacohetes Es algo que ya pasaba en el juego original Y que podrían haber mejorado un poco acá Más considerando que para este punto En Capcom ya habían hecho Resident Evil 2 y 3 Que a pesar de ser de la misma consola Y con el mismo tipo de jugabilidad Tenían combates finales tremendos Y más elaborados Que si lo hubiesen hecho así acá Hubiese sido el toque Para terminar de perfeccionar el juego Y terminar de coronar a este remake como perfecto Que aún así Es un perfeccionamiento En su momento califique al primer Resident Evil Como el perfeccionamiento del survival horror Ahora a su remake lo calificaría como El perfeccionamiento de ese perfeccionamiento Agarró al juego original y lo potenció en todo Agregando más contenido Que encaja orgánicamente con el resto de la obra Y mejorándolo en casi todos los aspectos Quizá me pasa que no me sorprende tanto Como lo hizo el remake del 2 Pues al ser tan parecido al juego original No hubo tantas sorpresas Es como dije al comienzo El mismo juego pero mejor en todo Al mismo tiempo Por eso entiendo que mucha gente Lo tenga como su favorito E incluso como el mejor remake de la historia Mantiene la esencia del original Y simplemente se basa en Sobre esa misma base Expandir y mejorar Y no tanto en modernizar y reinterpretar Como lo hacen los remakes modernos de esta saga Y en cualquier caso En lo que vamos a estar todos de acuerdo Es que este juego Es la versión definitiva y absoluta Del primer Resident Evil Y un remake rotundamente perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!